Yo presenté, ANSES pagó en agosto y pedí que presentara la liquidación. Le impugné la liquidación con una liquidación al 31 de agosto. Ahora ANSES contesta impugnando mi liquidación y reclama que no presenté la verde caja. La primera pregunta que quería hacer es esta. ¿A verde caja significa el cálculo administrativo, verdad? Sí, como lo hace el ANSES. ¿Cómo lo hace el ANSES? Yo lo hice, por supuesto, en su momento, antes de comenzar todo. Pero cuando se presenta la ejecución, se presentan los dos cálculos. El haber de caja, quieren, y el haber ajustado. Ah, yo no lo presenté. Lo voy a presentar ahora en la contestación. Y puedo presentar la liquidación actualizada al 30 de septiembre, ¿verdad? Supongo que sí. Este haber de caja me arrojaba algunas diferencias. ANSES le daba un haber inicial a 200 pesos más que lo que me daba a mí. Bueno, ¿querés que lo veamos? ¿Vos preguntás por el haber de caja? ¿Cuál es el haber rectificado, el promedio? Yo lo rectificé al promedio. Después lo imprimí. Lo que no me coincide, me da el haber exacto ANSES, pero al imprimirlo en el detalle, es el que dice, a ver, ¿entramos? Sí. Es ANSES. Al imprimirlo, me da diferencias en el, cuando te da todo el detalle, en el promedio, en el promedio de lo de relación de dependencia. Entonces, yo se lo cambié manualmente en el impreso. Está bien. Está bien. No estoy cometiendo ningún delito, ¿no? No. Entonces, con eso no habría ninguna... Con el promedio rectificado, ¿vos lo cambié hasta acá donde dice promedio rectificado también? Sí, lo cambié y me daba exacto ANSES. Ah, listo, con eso está bien. Y después, en la impresión, le corregí el promedio. Sí, no hay problema. Está bien, no hay problema. Exactamente. Después hice la prueba de hacer el reajuste con este haber rectificado de 200 puntos. No, no, pero el haber rectificado no te va a influir en el haber reajustado, ¿eh? Sí. Llegué a la conclusión de que no me influyó. No, no influye. Ahora, si yo quisiera presentar una nueva liquidación... Como si cierro acá directamente, o tengo que seguir para... No, solo a ver, lo cierro de acá. Bueno, yo quisiera presentar la liquidación actualizada al 30 de septiembre. Está bien, sí. Me vence mañana, no quería cometer errores. Yo lo que cargé ahí fue el retroactivo, pero en ningún momento cargué la diferencia del haber. ¿Está bien eso? No, tenés que cargar el haber mensual nuevo que va a cobrar o que cobró en septiembre. Ah, eso me parece que me saltó con el... ¿Cómo se llama el caso? ¿El caso feigido? No, voy a buscarlo porque vos tenías varios. Sí, lo busco yo. Este fue el cálculo que presenté, la liquidación que presenté al 31 de agosto. No, este dice 16. No sé que habré tocado algo. A ver qué... No sé, no era este. ¿Cómo? No sé cuál será, rectificado, activo, sentencia, no sé cuál será este. ¿Cuál de todos? No, no, para mí era el de sentencia. Bueno, dejamos este. Acá le tenés que poner el 30 de septiembre de 2021, no 2016. ¿Eh? ¿Me cargó? Sí. Pero me había dado todo bien, no sé si estoy confundida y estoy trabajando en otro... Acá también. Sí. No reajusta PBU todo, no grabar. Sí, ahí pone grabar y seguir. Sí. 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 Sigo, ¿verdad? Sí. Ahí pone el... Acá va 6. Acá sin tope. Y si lo liberaron a sentencia, pone el sin tope. Sí. Sí. Si hiciera confisatorios. A castigo. Bueno. Porque lo de autónomos no pedí, reajuste nada y... Claro, pero el otro. Y acá también se lo liberaron. Sí. Sí. Si hiciera confisatorios, sí. Y como es del 18,97. No. Acá 2, ¿verdad? Sí. Acá llego perfecto al mismo haber inicial. Ahora acá son mis dudas y tengo miedo que me vence mañana. Voy a movilidad y ajuste. Sí. Voy a poner actualizar. Disculpame. ¿Actualizar? Sí. Yo lo que no recuerdo haber, en la liquidación anterior, haber cargado los saberes nuevos. Solo el retroactivo. Ahí anda retroactividad. Es acá, no hay nada cargado, pero yo te digo. Yo cargué el percibido del... Bueno, yo ahí te puse procedimiento normal. Acá tampoco está cargado el retroactivo, por eso no sé si es esta liquidación. Lo había cargado en su momento. Acá tengo el impuesto. No sé, porque como esto está hecho a 2016, no sé. Bueno, acá tenés que cargar el percibido y cuando en septiembre le suben, cargas el nuevo haber. Y descontaje el retroactivo. ¿Verdad? Ah, cargo acá el nuevo... ¿Cuándo lo reajustaron? En septiembre, supongo. No, el agosto. Bueno, en agosto, agosto pones el nuevo haber y después septiembre también los sacaderos recibo. El nuevo haber bruto. ¿Cómo sí? El nuevo haber bruto, PBU, PSI, PAP. De agosto y de septiembre, que es el nuevo haber reajustado, ¿no? Sí, lo tengo acá, no sé si. Está bien, Lidia. Lo demoro. Es que no sé si te coincide lo que cobraba en julio. Lo tengo también. Bueno, fíjate si el sistema te liquidó bien el percibido. Cualquier cosa, para no demorarlo, lo hago y puedo hacer una consulta después. Sí, hasta las 5 estamos, sí. No hay problema. Intento hacerlo y vuelvo a consultar, gracias. Dale. Ahí me metí. Bueno. ¿Duré María Marta? Sí. Bueno, ponéle a grabar y seguir. ¿Viste? Ahí va. ¿Viste? ¿Viste? Ahí va. ¡Viste! 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 Bueno, a ver Sigo acá, voy a poner a seguir Bueno Bueno, acá va con tope ¿Me escuchaste? Sí, porque no es concicatorio Acá dos Ahí le pongo dos Sí Actuale movilidad y actualiza Acá no te afecta ningún tope, creo yo No sé qué querías apelar vos Hola No, era por las dudas Porque los topes y los detratuados Los hicieron para la ejecución En este caso no te afecta ningún tope Ok Si ahí te da 44 mil pesos Y no hay otro tope más ¿Dónde dice? Sí, señor No No ¿Dónde anda? De la PAP De la PAP De movilidad Está bien Eso está bien Sí El índice que puse está bien, ¿no? Si te dieron INVIC hasta el 2009 más aumento Está bien el índice que pusiste Sí Sí, por eso pusiste el 87 Ok Bueno, entonces está bien Sí Estaría bien Ok Listo Genial, bueno Listo Era el segundo Gracias, Charly No, de nada Chao 2021 incluido Bueno, yo empecé a hacerlo Esto Vos me has ayudado con este tema Pero me lo observaron Porque me dijeron, claro Que tengo que partir Porque esto es así Viene El muerto El de la jubilación Se jubiló en diciembre del 91 Bueno O murió en diciembre del 91 Este La cuestión que lo siguió La esposa, la viuda Y un hijo incapaz O sea, tuvo dos pensiones Una tras de otra Bueno Y ¿Qué pasa? Me dicen Tuvo juicio el hombre El primer muerto El de la jubilación Y ANSES Le mandó la liquidación Viste Esas planillas grandes Yo te las mandé en un mail Esas grandes Con los números chiquitos Sí Le hizo La liquidación Y el juzgado me dice Que tengo que partir Del mes Enero Bueno Entonces acá tenés que poner Primero de enero Enero del 2002 Me dice Desde el 2012 Porque parece como que está Liquidado hasta el 2012 Bueno No sé de lo que te diga Tienes que poner la fecha acá ¿Qué fecha querés? A ver Ahí, ahí Está bien ¿Qué fecha? Poné si querés 1-12 del 2012 Me extraña esto Sí, no A mí también Por eso Para mí está mal Lo que me estás diciendo Y pero escúchame ¿Cómo hago? Para checar Tengo la sentencia Acá en la pantalla Sí, pero ahora no nos vamos a poner A leer la sentencia Esto ya lo tenés que traer No, porque está bien a la fecha Lo tenés que traer ya hecho Para que podré ir más rápido Mirá que hay un montón De gente conectada hoy ¿Cuántos somos, Martín? Y ya son 10 Por eso Son 18 Que están conectados Y 10 consultas Y hoy estamos hasta las 5 Porque Jauri habla a las 5 Bueno ¿Qué te iba a decir? Está bien, está bien ¿Qué tiene una sentencia Chocobar anterior? ¿Cómo es? No sé No, no Tienen el recálculo De la vez inicial Y es más Entonces recálculo La vez inicial No se puede poner Diciembre de 2002 Entonces Si vos me dijiste Que ya venía cobrando Otra cosa De otra sentencia 2001 Entonces tiene que ser 2001 Ahí está ¿Qué te dieron? ¿Badaro? ¿Cosa juzgada? Solo Badaro solo Y me observaron Que va sin Sánchez Y yo le puse el índice Sánchez-Badaro Y después No pude buscar No encontré otro Que Está bien Desde enero del 2002 Va a ir Badaro solo No va a ir Sánchez Acabo de tener que poner Primero de enero del 2002 Sí En fecha de fallecimiento También Porque ya es pensión En esa época 2002 Y la Primaria no peregipto Vos le pusiste Primero de enero del 2010 Eso está bien Pero el 2010 Hay que liquidar Sí, eso está bien Sí Acá Lo que se puede hacer Bueno Vas a reajuste Judicial Una vez que pones eso Sí ¿Y qué índice le pongo? Tienes que dejar Badaro Ves que dice Sánchez Sánchez tiene Pero Sánchez tiene Anterior al 2002 Y acá no Estamos partiendo El 2002 Sánchez no va a entrar Entonces Entonces lo voy a tener que aclarar Porque No sé cómo se me da la impresión En realidad sale Hay que aclararlo O sea A nosotros ya nos ha pasado Ah bueno Sí Es una observación Es una observación ridícula Porque Sánchez Está a marzo Del Hasta marzo Es NGR Hasta marzo del 95 Si vos pones una fecha de adquisición del derecho Como te hizo poner Carlos Obviamente Que Sánchez no va Y la leyenda del índice Lo que dice Sánchez Badaro Por ende Por ese periodo Solo está aplicando Badaro más aumentos Está bien Así que acá Y bueno Y el haber este está bien entonces Mirá El haber estoy en duda Pero Vos acabas Vos acabas A tener que hacer Dos liquidaciones Si no Claro Pero este Y pero viste Que te dije Que Anses le hizo La liquidación Está bien Pero vos me dijiste Que había dos pensiones Acá Sí Primero la madre Y después el hijo ¿Cómo es? Sí Después de que murió el jubilado Cobró la madre La viuda La madre Y después un hijo incapacitado Después que murió la madre Sí Y hasta hoy Bueno O podés hacer toda una Y aclarar Porque va a ser lo mismo Vos una vez me dijiste Que toda una Se podía hacer Sí, podés hacer una Porque es lo mismo Es como si continuaría la madre Hasta hoy Y me de Continuaría Bueno Escuchame El haber ese de caja Este haber Tienes que usar el haber El haber de caja Ponerle Si tenés un recibo A febrero del 2009 El reajuste Porque viste que Anses Hizo la liquidación Bueno A enero del 2002 Te fijás cuánto lo reajustó En toda la liquidación Que te presentó Anses De la fecha Que puse en la primer pantalla ¿No? Acá Enero del 2002 Y pones acá el monto Sí, por eso Está bien Está bien, está bien Bueno Intento hacerlo así Y ya después Como siempre Del percibido Que vas a cargar vos Que debe ser el mismo Lo que cobraba la madre Y después ¿Y la pensión? ¿Dónde la pongo? La pensión Ah, tengo que hacer otro cálculo No, no Acá estamos haciendo ya pensión Si en el 2002 Ya era pensión Ah, claro Cobro los Pongo los percibidos Hasta hoy Del 2002 Hasta hoy Es todo pensión Igual vos tenés que cargar El percibido del 2010 Que son los dos años anteriores Del reclamo administrativo Por la fecha que pusiste Escuchame Esto que dice Septiembre del 2021 Y ese monto Es lo que tendría que estar Es de la jubilación ¿Eh? ¿Eh? Es la pensión ¿Pero dónde? Esto no Acá no sería como Como jubilación Este monto No, en el 2002 Es pensión o jubilación Ah, tenés razón Es pensión Bueno, por eso Para mí esto Dos mil trescientos Es mucho Por eso te da Doscientos veintisiete mil Sí, sí, sí Me parece mucho De pensión A esa fecha Muy bien Bueno, lo reviso Pero ya sé más Después revisalo Porque me parece Que es mucho eso ¿Eh? Y habías quedado Que por ahí Lo podías consultar Con el doctor Por una suma fija Que surge En las liquidaciones Cuando se hace Con el índice sesenta y cuatro Como lo hace antes ¿De la suma fija de qué? No me acuerdo No, sí Me parece PC, PA PBU Todo bien ¿De qué mes estamos hablando? Era con Una liquidación Intentativa Con un alta de ahora De octubre De este año No Era como para saber Cuál es que va a ser El haber Digamos La persona Sí Los 500 Van Esa suma fija Lo que te pone En el sistema Con el alta De ahora Con todas las altas Porque ayer Revisé uno Con Jaurey Que era del 2021 El alta Y te ponen Una suma Se pone Suma fija Al principio Para el primer A ver Después ya no Que son 500 Y pico Bárbaro Bárbaro Era para saber Igual ¿Cuánto es la suma fija? Igual eran 500 No, eran 500 No pasa nada Con eso Listo No, yo por si era Una liquidación Que hubiese que presentar Para saber si Pero esa persona Se había jubilado O estaba para No, no En este caso Para conocer Aproximadamente Cual iba a ser el haber No incide Ah, bueno También, también Igual sería Buenísimo Cuando vos tengas La liquidación Si le pagan O no La suma fija Para que Jaurey Viste Sacala Porque Jaurey Va modificando El programa A medida De lo que va Haciendo Al CES Porque como uno A veces no sabe Qué es lo que va Haciendo Al CES Está bien En este caso Lo inicié ayer Es una prestación Anticipada Así que después Les cuento Claro, por eso Hay que ver Porque por ejemplo Lo que Jaurey Se dio cuenta En una que vimos Ayer Que era de un convenio No internacional Sino un convenio Con otra caja profesional Él le daba el porcentaje A la PUP Y a la suma fija No se lo estaba dando Y en el recibo Vimos que ANSES Internamente Esa suma fija Se la suma La PBU Por eso cuando vos Ves el recibo No ves la suma fija Y también Sobre esa suma fija Se hacía un proporcional Como la PBU PES Y PAP Es lo que estuvimos Viendo ayer Por eso te digo Como que la suma fija Seguía Pero incorporada A la PBU Perfecto Pero por eso Sería ideal Que cuando te salga Este beneficio Si no están Los 500 pesos Que nos manden Porque Jauri Ahí va a tener Que corregir el programa Bueno les cuento Yo lo hice Como una PBU PES Pero en realidad Es para una prestación Anticipada Era para Para tener la referencia De la VERD Está bien Igual ahora Ya está en el sistema Ah Bueno A partir de hoy Por eso hoy Jauri Va a hablar Sobre la anticipada Ya el derecho Ya tienen Este En el derecho Ya tienen Este La nueva anticipada Que no estaba Y Jauri me dijo Que en el haber También ya está Para calcular El nuevo haber Que es una pavada De la VERD Porque es el 80% Del total Total Pero el derecho Ya lo hace el sistema Con la nueva Reglamentación Que salió Que ahora No entra Tampoco Viste El subsidio Por desempleo No se toma No entra Y lo leí Por eso Todo eso Ya lo terminó Jauri y lo puso Hoy Por eso es que hoy Jauri iba a hablar Sobre la anticipada Bueno Muchas gracias No por favor A ver Seguí Y miramos Lo que vos me decías Sí Porque las remuneraciones Ya te digo Lo hice dos veces Y están bien Actualizadas Me da igual Todo Todo igual Pero después Los resultados No El promedio Te da 3.028 Alancés ¿Cuánto le da? Alancés Le da 2.980 Bueno Bueno Se lo pones acá Yo se lo pongo 2.980 Se lo pones acá Sí Con 45 Es el haber real Relación de dependencia Sí Entonces te va a salir La cuenta Que te la hace con esto La cuenta de la PUP Para que te desacta La PUP Seguimos Ah Me va a agarrar El rectificado Sí Y después Acá Te da esto O no te da Y acá No 6.98 Con 84 Bueno Y es categoría B y D Nada más Sí Estos montos Te coinciden Sí Eso sí Bueno Ponelo acá ¿Cuánto te da esto? Me dijiste 6.98 Con 84 Ahí Seguimos Ah Ok O sea Simplemente lo cambio ahí Y ya me lo toma Ahora vas a ver Pero eso Vamos a seguir Así ¿Ves cómo Es? Sí Bueno Acá volvés a ponerlo lo mismo Ves que acá Si te coincide Los 6.98 Con 84 Es porque había Un tope Y en el dependiente ¿Cuánto era? Era 3 3 2 2.980 Con 45 Bueno Vamos a volverlo a poner acá Ahí Ves ahí 2.980 Y los 6.98 También de vuelta acá Ponen Sí El cálculo Ok Y acá ¿Qué PBU y PC y PAP Tienes vos? Sí PBU igual PC 1.340 Con 10 Sí Y PAP 187 Con 64 Perfecto Ahí está Se solucionó Y ya lo imprimí Mirá que eso Que yo cargué En los promedios rectificados No queda guardado Cuando vuelvas a entrar Volvelo a poner así Te lo imprimiste Dale Ok Cuando lo vaya a presentar En juzgado Lo cambien Volvelo a carga De rectificado Y me lo guardo Y me lo guardo en Word Perfecto Este está Ahí pone grabar y seguir Dale El señor está fallecido ¿Está bien que le cargue la fecha de fallecimiento acá? No No importa ¿Hay pensión o no? No 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 La fecha Cuando es fecha de fallecimiento Y no hay pensión Es la fecha de corte Que vos ya se la pusiste Fecha de corte Se la pusiste ahí En 2014 Sí Sí Entonces te va a hacer La diferencia Todo Hasta acá Que de vez te dice fecha de corte Hasta el 14 Sí Así que pone Grabar y seguir Grau y sigo Ah Creo que el índice está bien Sí El IF está bien Bien Porque es del año 2000 La adquisición Así que no pasa nada Sí Perfecto Listo Y después A ver Pone ahí aceptar Ahí sigue el cálculo Estoy bien Ay la puta Continuar Pero no sé que esto no importa No sé que puede ser Bueno no importa Bueno Acabas a hacer equivalencia Sí Porque vos que dices La sentencia Mackler Rodríguez ¿Qué es lo que te dice la sentencia? La sentencia me dice Mackler Sí Y divide Bueno entonces acá Viste que acá Lo primero que te pregunto Así divide Vamos a ponerle que divide Claro Divide Si dice Mackler Generalmente Antes de 94 Antes de 94 hay que hacer Mackler Que quiere decir con equivalencia Ah eso es lo que yo no sé En vez de decir Mackler Dice con equivalencia Pero Mackler y Rodríguez Son las equivalencias Después lo que te pregunta Si quieres tomar Tomando equivalencias como uno Le ponemos que sí Como uno Porque nunca puede ser menor a uno Sí Y después te pregunta Cómo querés hacer después de junio al 94 Generalmente después de junio al 94 Está bien pago Que no hay actualización O sea que no hay Sí A partir de la 24-41 Claro O a veces te dicen que Y algunos a veces te dicen Que tenés que usar un índice Que lo actualices con Badaro O con Sánchez Badaro Sí Por eso también Claro Un índice Así que ahí estaría Y ahí pones procesar Espera Y acá arriba No tengo que tildar 15 años Mackler No Acá el programa te va a hacer solo Si tenés niños de 15 Te lo va a hacer con Con Mackler Con Rodríguez Y si no con Mackler Ok Pero me lo calculas Acá te lo hizo con Rodríguez Por más que la sentencia Diga Mackler Te lo hace con Rodríguez Porque tenés menos de 15 años A veces tenés 178 meses ¿Y eso está bien? Está bien porque Mackler dice que hay que tomar Todo el periodo Y en este caso Se está tomando todo el periodo Porque se toma todo Pero lo único que Te pone Rodríguez Porque es menos de 15 Lo que podés hacer Porque eso a mí Lo que también me hacía dudas Lo que podés hacer Es en el Word Cuando lo pegás Para antes imprimir Borrarle Rodríguez Y ponerle Mackler Ah Exacto Pero la cuenta Clave del éxito La cuenta no cambia Porque Mackler quiere decir Que hay que tomar todo el periodo Y acá estás tomando Todo el periodo Claro Nada más que tiene menos Nada más que tiene menos Y como tiene menos de 15 Se le llama Rodríguez Porque vos sabés que en la última observación La última observación Me dicen que estoy aplicando Rodríguez En vez de Mackler Y se hizo con el sistema Podés hacer la aclaración Que es lo mismo Que por más que diga Rodríguez Es Mackler A la vez es Mackler Porque es todo el periodo Entiendo Para no aclarar Viste Ahora que tenés que hacer Una nueva Ponele Mackler No Lo borro Lo borro Más fácil Sí Más fácil Y ahí seguís adelante Como cualquier cálculo Acá le pones Acá te está diciendo Que haciendo equivalencia Te da menos A lo que pago ANSES Que si igual querés Tomar esa equivalencia Te da menos Que da 482 Contra 700 De ANSES Sí ¿Y qué hago? Y acá mira Tomalo Porque si no No tendrías que tomar Pero después El jugador te va a decir Que bueno ¿Para qué lo pediste? Si te dio menos Te da menos Marche presa Te van a decir capaz Sí Acá te está diciendo Si aceptan la renta Sin equivalencia Apriete sí Si opta por la renta Con equivalencia Que es lo que yo quiero hacer Con equivalencia Aprieto no Entonces me va a tomar Los 400 En vez de los 700 Y le pones que no acá Y hacerlo aunque le baje un poco Haces el igual Sí Sí porque si no No es juzgado Son tan hinchas Que Y ahora te va a salir Seguramente El tema de los topes Y el cartel de De Quiroga Que como es en el año 2000 La adquisición Quiroga no va No hay reajuste de PBU Sí Y ya después Y ya después vas a la movilidad Como siempre Y a la retroactividad Perfecto Bueno acá le pones Entonces Sí Acá sigue el cálculo Ves que te dice Que por Quiroga no va Perfecto Le pones No reajuste de PBU No reajuste El 2 que es No Que es Betancur No Betancur Bueno espero que ahí no me madre Está A ver Ahí Y acá vamos a abrir El reajuste Y ahí Como siempre Unas cosas Que Quería saber si tengo que tildar O no Siempre tengo la misma duda Cuando tengo que Viste que a la izquierda Te pregunta Si se aplicase El tope El artículo 9 Sí Ahí nosotros le ponemos Siempre que sí Y abajo La 9.55 En este caso No pasa nada Porque no te afecta el tope Pero nosotros Siempre lo ponemos Para no olvidarnos Como la otra vez Habíamos explicado Con Martín Que siempre ponemos Que tope sí Con la 9.55 Si uno no se olvida Claro Porque algo me habías dicho Una vez Y me quedó ahí Me acordaba Que algo me habías dicho Y no me acordaba Bien Pónselo Igual en este caso Se lo pongo No se lo pongan No te va a cambiar El resultado A ver Es alto Posiblemente sí Entonces Para no olvidarse Ponerle siempre Tope sí Con la 9.55 ¿No? Claro Perfecto Entonces Igual ahora No tendría que tildar nada Eso lo podría ponerte Sí Acá le pones que no A ver Si acá lo afecta Espera Ves Acá te da El máximo Son 174 Es el tope Sí Que a vos Tiene una vez De 186 Que es menos del 15 Entonces en este caso Sí Te conviene poner el El tope Sí Entonces acá pones que sí Ah, pero Sí, perfecto Sí Ahí Perfecto Entonces Esto después Chequea Si te coincide Todo esto Acá no te coincide Sí, hasta el 2014 Porque falleció Después chequea Perfecto Si es esto Pones seguir Sí No van a estar Y ahora vas a ver Que te va a aplicar El tema del tope Pero que pusimos recién Del 955 Del tope El artículo 9 Ajá Ahí te lo va Lo va a analizar Ves que la quitas Menos del 15 Sí Entonces como la barra ajustado Te da 4.674 Y el tope es 4.074 Hay que pagar 4.374 No te va a pagar Los 4.600 Que te da vos No Pero eso te lo hace Porque ahora aplicamos Pusimos que sí La 955 Perfecto Entonces Esta liquidación Ya está bien hecha La guardo Chequeate el percibido Chequeate esto Sí Que el percibido Nunca da Siempre terminó Gran manual Bueno Por eso te digo Antes de que ya está No Chequeate el percibido Pero todos Lo terminan cargando Manual o soy yo La única Generalmente Coincide Pero muy por centavos O por 1 o 2 pesos Coincide Ah Por 1 o 2 pesos No los cambian No lo cambiamos Pero te digo Que la diferencia Es 1 o 2 pesos Que no es tanto La diferencia Pero como el juzgado Mira bastante El percibido Lo terminan cambiando Lo cambiamos Martín Igual Sí Martín Igual Fijate De última Cuando lo vas pasando Si no Tienes que retocar El promedio De ANSES Porque si no Te da casi exacto Te diría Sí, sí Son pocos pesos La verdad Capaz que 10 pesos Carlos Los 2.22 ¿No? ¿Cómo? Dame la P.U. Y P.U. Y P.U. Y P.U. Y P.U. Y P.U. De la resolución Sí Que lo cambie acá P.U. 222 Sí Y acá 2.22 PC 1.340 Con 10 Bueno Cuando le cambies Acá 1.340 Con 10 Con 10 Y la PAP Y 187 Con 64 Ahí siempre Cuando hago el reajuste Ahí siempre va La de la vercaja Sí Después ahí pones A ver procedimiento normal Y ahí Fijate a ver si te coincide Ahí te tendría que coincidir Exacto Perfecto Siempre entonces Cuando estoy acá Haciendo el reajuste Va el La vercaja La P.U. 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 De la vercaja Que te dio el sistema nuestro Cuando rectificaste El promedio Como hicimos hoy No el que está En la resolución En este caso No hay variación Porque la adquisición E.2.000 Y el alta También está dentro No cambia La P.U. 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 Por el alta Perfecto O sea Tengo que poner La de la vercaja Que me dio Con el sistema nuestro Sí Cuando rectificaste Los promedios Como hoy Que generalmente Es más menos La forma más segura Es tocar en remuneración El promedio Administrativo Sí Pero se tiene que acordar De cambiar acá Se tiene que acordar De cambiar acá Que acá Ah bueno Sí Y después se tiene que acordar Sí Porque esa tenía El control tope Por eso no le dije Porque este tiene control tope Y se tiene que fijar En tres pantallas Este tiene todo Un montón de cosas Por eso le dije Directamente Cambia acá Que es más rápido Sí Acordarse De cambiar las tres pantallas Sí Porque esta tiene control tope Porque esta tiene control tope Por eso Martín Sí Más fácil Bueno entonces acá Controlo los Los percibidos Y listo Exacto Gracias chicos No de nada Gracias Nos vemos ¿Pues o no Ramiro? Sí Sí Ah pues decime Solamente En el último periodo Del 91 al 93 Que sale una categoría B En el PRPA Tengo una categoría C Le puse La misma El mismo código de actividad Y no logro que me tire C Fui cambiando Probé con alguna otra categoría A ver si alguna me tiraba C Para que coincida La renta La C Está la C Yo ahora no me acuerdo Cuál es la C Creo que es 10 Pero vamos a ver Si lo encuentro Es diciembre del 91 A septiembre del 93 Era algo de 100 Me parece La actividad Ahora hay que buscarlo Por acá Lo que no me acuerdo Es el nombre Y fíjate Si lo ves vos Martín En el 100 Porque yo lo tenía anotado Ahora no Tengo que buscar Sino el papel Cono creo que empezaba Vamos a ir a la otra Acá está Otro Creo que este Te da la C A ver Vamos a chequear Si mi memoria No me falla Se puede fallar Ahí lo tenés Mira Mira Inventar el S Anotatelo Porque ese nunca me acuerdo Yo ves que ahora Sé que es 100 Otro es afiliado Porque tengo Ha aparecido bastantes Si Aparece más de lo que uno cree Viste Si Porque la C Medio difícil Si Decime Tengo que hacer Un Otro tema Este ya está entonces Si Ya da bien Este lo cierro Si señor Tengo que hacer Una 18 0 37 Pensión de 0 Y quería Chequear que Para analizar el caso Sea índice 66 Si Va este ¿Cómo se llama? De Lepiane Pensión agarro Si 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 Este va el 66 Perfecto Igual Una más Tengo Dale Tengo Un caso De reajuste Donde cobraba Una JO Si El juzgado Me lo Me lo Hace liquidar Como una PAP Que lo simule Si Entonces Ahí vi un videito Que cargaron Simplemente Tengo que sumarle Los años Al periodo Lo puedes hacer De dos formas El programa Te lo calcula Automáticamente Te hace la PAP Virtual Es PBUPC O PAP Es una jubilación Ordinaria O es una Validez O pensión No Es una jubilación Ordinaria Está bien Si Podés Ahí Tenés que agregar Los años Para la PAP ¿Tenía PAP El tipo? No Tiene una JO Dice La verdad ¿Cómo se llama? Segovia Purísimo Bueno Vos tenés que Hacerle ¿Cuál querés que agarre? Este Sí Tendencia Con PAP Acá le tenés que agregar Por diferencia ¿No? Sí Él tiene 27.9 acá Sí Entonces 17.9.2 Acá debe tener 10 Perfecto Y si no Y si no Vos contás Desde julio del 94 Hasta la fecha De De cese Que es de noviembre del 2004 Y bueno Ahí tenés los 10 años Perfecto Y ahí se va a hacer la PAP Sí, en el sumar de los años El periodo Eso sí lo tengo que hacer Y luego vuelvo a calcular Exactamente Sí, eso está bien Porque el programa Te lo hace cuando es Este Una Por ejemplo Una pensión Un invalidez Te hace La parte De reparto virtual En este caso No Nada O sea Común Y en esto Lo más fácil Y otra Para que no entienda El juzgado Es de esa forma Sí, sí Agregarle los años Ah, te lo dice así Que le ponga los años Vos a la PAP Y Exacto Que lo calcule Como si hubiese sacado Como si lo hubiese Cortado Exactamente Sí, y es esto Lo que vos le pusiste ahí Sí Ahí está bien Y después En el percibido Le tengo que sumar Todo Claro Tomás la PBU La PC Y la JO Listo, Carlos Listo Bueno, muéstrame Vale Acá tenés la liquidación De Álvarez Fernando Héctor Que estás haciendo El cálculo de ANSES Como lo hacen ANSES Ahí me estoy escuchando yo No sé si vos tenés algo Se acopla No, no tengo nada Bueno Te escucho bien ahora Bueno La adquisición es febrero 2020 Sí La adquisición sí Pero el alta El alta El alta es abril Julio 2021 Sí Julio 2021 Digo entonces A ver qué es Sí 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 Lo que me difiere a mí Es el PRPA De acá Es como que en el PRPA No figura el aumento ¿Qué aumento? No sé El de junio debe ser El de junio Espero porque acá Salió la revista No sé por qué Yo estaba en la revista Bueno Esperá que te lo cierro Por las dudas Pues ahí Aceptar El promedio dependiente ¿Coincide o no coincide Estos 34.969.89? Sí Sí, sí Exacto Listo Entonces ponemos seguir Y este también te coincide 49.20 con 0.7 Sí Sí, sí Se coincide también Seguir Bueno, acá te dan la mínima Te dan la mínima Y entonces te va siempre la mínima Hasta el día de hoy ¿Cuál es el problema? No, nos llamó a la atención eso Que Como que Acá estaba el aumento de julio Y acá no ¿Qué aumenta de julio? En julio no hay aumento ¿Qué aumenta de julio? ¿Cómo? Sí, en julio hay un aumento Que es el 1.0612 ¿Cuánto le pagaron ahí? Claro, la PBU es 10.000 y pico PBU 10.551.05 A junio de 2021 Y cuando nosotros vemos La liquidación de ANSES Vemos PBU 9.410.50 ¿Sabes? Porque a lo mejor No había un aumento en la PBU No, porque está hecho Está hecho a la fecha Fijate la fecha La fecha de la resolución Debe ser mayo Con alta junio ¿No te implica el aumento? Claro, como no estaba el aumento Te informan una vez a junio Que no es Porque no estaba el aumento Y no lo tenían Pero eso no implica No le afecta en nada Va a seguir cobrando la mínima Es correcto Siempre es el mínimo Por eso digo acá No pasa nada Porque es la mínima Menos la mínima No cobras Está bien No, no, no Está bien Ya eso yo ya lo recalcule Por eso No tengo ninguna duda Ustedes tengan en cuenta Tres fechas Como dijo Jaure Cuando habló de la barcaja La fecha de adquisición La fecha de alta Y la fecha de la resolución Porque lo que ocurre a veces Es que la resolución Tiene Por ejemplo Fecha 20 de mayo Del 2021 Y te ponen en la barcaja de alta Junio Pero no tenían El aumento Entonces te lo hacen Todo a mayo Todo a mayo Como en estos dos casos Exactamente El otro es un haber más alto Pero aplica lo mismo Exactamente Porque es lo que te dice Martín La resolución Es anterior Es anterior Y después ellos Le van pasando el aumento A medida que van cobrando Pero por eso Después se tiene que arreglar A los otros meses siguientes Tenés que mirar los recibos A ver si te coinciden o no Y listo Está bien Es el de Paradiso Rosario Sí, ¿qué problema tenés? Bueno, acá no me coincide El haber que está percibiendo ella No sé Yo en realidad lo que hice ¿Qué estamos hablando? ¿El haber de caja? ¿De cuál estamos hablando? No, no El tema es este Versino Luis Es el que hizo el juicio Y falleció Ella está cobrando Una pensión de PBU En principio Yo cargué Todo lo que es La 004 La jubilación de Versino Y ese me da bien Me da bien El promedio Me da bien El haber inicial Entonces como me daba todo bien Le hice un duplicado Para hacer la pensión Decime cuál querés que miremos Y yo miraría Paradiso Paradiso de Versino Ah, ahí está Paradiso de Versino Sí, sí Porque está hecho Sobre el duplicado De lo que él cobraba Y está bien hecho Sí, pensión de PBU Claro Sí Y acá ¿Qué problema tenés? Que no me da Lo que está cobrando Tengo una diferencia De 2.000 pesos En el haber En los percibidos ¿De quién? De ella ¿Qué? Lo cargas manualmente No hay otra, ¿no? ¿Cómo no hay otra? No, no Porque tengo que conseguir Los históricos de él También No, si me dijiste Que lo de él coincide No me dijiste Que lo de él coincide Y lo que no coincide Lo de ella A lo que cobraba él Hay que hacer el porcentaje En la pensión Ah, está bien Sí, puede ser Estamos hablando De la retroactividad, ¿no? Sí, sí Acá que le pongo ¿Con tope? No, sin tope Tiene 4,89 de quita Va con tope Con tope, por eso Con tope, sí, sí Con tope No, vos recién me hiciste Sin tope Por eso digo ¿Estás segura? Sí, sí No, no, no Pero estaba Estaba Estamos de historia No, lo que pasa Es que tengo que ir A buscar a Maggie ya Hoy somos muchos Ya tengo que ir A buscar a la nena En el colegio Por eso Estoy pensando En la nena En vez del cálculo Sí, lo que pasa Es que hoy somos muchos Ese es el tema ¿Eh? Mucha cantidad Hoy somos un montón Para controlar Tenés mucho éxito, Carlos Quisiera no tener éxito entonces El éxito es eso La fama tiene su precio No pasa nada Hasta que me dure la paciencia ¿Viste? Después ya No, después ya se va La gente se va En un momento se va La gente ¿Viste? Como cuando entra Jauri Que se van todos O nadie quiere preguntar Claro Así van a estar conmigo El día de mañana Voy a hacer lo mismo Bueno El percibido Quieres que veamos Entonces, ¿no? Claro, claro Sí, sí O sea Esto me dio bien ¿Ves? 2.30 ¿Cuándo habías fallecido? No, porque quería ver ¿Cuándo habías fallecido? Él falleció Septiembre del 13 Sí, 20 de septiembre del 13 Claro, porque ves que acá No te lo baja Bajáselo vos Hacer el 70 Y aplicar los aumentos acá Y bueno, a los 5.343 Hacer el 70 ¿Cuánto es? 5.000 Espera 5.003 43 con 97 Por el 70 ¿Cuánto da eso? Me da 3.740 Con 77 Bueno Y ahí le das todo Enter Con los aumentos Y después te fijas Si cobras hasta hoy Lo que te da el programa ¿Eh? Ay, mirá Eso ya lo explicamos Está esto No, no, no No, no Estuve toda la mañana No sabés lo que fue No, estaba totalmente Trabada con eso Bueno, pero eso Eso también está en los videos Esto ya se explicó antes Que con el primero Y le aplicar los aumentos Y le das Enter Ya está El original estaba bien Por eso decía yo ¿Cómo lo saco? El original estaría bien Pero esperá que yo igual Me voy a anotar el caso Encima con resolución 140 del 95 Le da igual Le hice todo el desarrollo Da perfecto Y yo porque acá No me daba Y no le había sacado Del 70 Igualmente Me lo voy a anotar Porque el programa La Marcucilo, ¿no? Sí, igual me da menos Lo tendría que hacer Marcucilo ¿Cuánto está cobrando? 50 y pico Y bueno, fíjate Entonces si el equipo Venía cobrando Lo que te dice Cuando yo lo bajé No sé si lo Yo tomé como lo que El causante estaba bien Está bien No sé Esto, viste No sé Pero a lo mejor Te lo bajó el programa 6600 En septiembre Ah, pero hay que poner el aumento Carlos No hay que poner el aumento Este del 14 Del 14 Al 70 O sea, te lo aumenta A lo mejor Te lo hizo el programa A ver, espera Espera que ya te digo No, no Pero yo lo bajé acá Porque tomé lo que decía En septiembre Martín Compré que estaba ya bajado En 6672 A ver, espera Vamos a hacer de vuelta 6600 6600 Espera que ahora yo te lo cambié ¿Cuánto? Por eso En el 2013 ¿Cuánto venía cobrando el hombre? Acá te lo baja el sistema solo De 15.000 Te lo baja 12.000 El 70 ¿Por qué decía 6.000 antes Y ahora dice 15.000? Porque yo puse procedimiento anormal Que te recalcule todo De vuelta Ah, entonces ahora sí está bien No, algo pasó Yo no tenía esos montos Pero ahora te da 119 ¿Cuánto cobran? No, no 52 Bueno, por eso No No, es Y cuando vos sumás Es PBU-PCPAP Si ella cobra J.O. Eso no lo tengo que sumar No, vos tenés que sumar PBU-PCPAP Más la suma fija El código 022 Que va hasta feo del 2009 Está bien Y te hago otra pregunta Porque se lo voy a revisar de vuelta Sí, revisalo todo de vuelta Sí Y para Día Cuando vos haces el cálculo por día Porque a veces me observan Viste Sí, tienes que hacer el proporcional Sí Dividís por 30, ¿no? Por 30 Está bien Eso es lo que no me he tomado Si dividía por 30 Así le voy a proporcionar Y listo Bueno, lo reviso todo Y cualquier cosa Te vuelvo a molestar el jueves Dale Dale, dale Gracias Un beso Chau, chau Gracias A ver Una jubilación Que tuvo reajuste En el 2007 2008 La persona La persona muere En el 2011 ¿De qué ley? ¿De qué ley es? ¿De qué ley es? ¿De qué ley es? ¿18-037 o 24? 24 24 24 Sí Sí Muere O sea, tuvo un reajuste judicial En el Le reajustaron hasta el 2007 O sea, le pagaron como hasta el 2007 Después quedó una deuda Que siguió con ese trámite De reajuste de la jubilación Muere en el 2011 Sí Muere en el 2011 Y viene la pensionada A pedir Esa diferencia que le había quedado En ese juzgado Que se había hecho todo el trámite Le dijeron que Todo eso lo tenía que reclamar A través de su pensión Como un juicio nuevo En el juicio de reajuste de su pensión Lo que me ponen es lo siguiente Pero espera, espera un poco ¿Iniciaron un nuevo juicio? ¿O presentaron a la viuda? ¿En el expediente del reajuste del causante? Nuevo juicio ¿Y por qué no presentaron a la viuda en el causante? En el juicio que estaban llevando del causante Sí, el tribunal lo Lo desechó, digamos ¿Por qué? Este juicio no es mío En realidad es de una colega ¿Puede ser Martín? No Por eso Aparte Iniciaste un nuevo juicio Sí Pero ya hay cosas juzgadas Porque la verdad del causante Ya se recalculó Exacto Y las dudas de movilidad también El tema es el siguiente Yo te puedo leer los considerandos Porque no sé dónde partir Rápido Lo leo rápido Me pone Sobre el cálculo del haber inicial del causante y la movilidad Hasta el 2007 Hasta el 2007 Se ha producido la causa juzgada judicial Perfecto Es por ello que no resulta presente emitir un nuevo pronunciamiento al respecto Pero después dice De esta forma De esta forma y en base al haber del causante percibido y calculado conforme a los lineamientos de la sentencia de juzgado federal número uno Que era el otro juzgado Corresponde reajustarlo Por el año 2008 Con lo prescripto por el decreto 27908 Por el 2009 Con la ley 26417 La fecha de su fallecimiento Y a partir del 31 del 12 del 2011 Que es la fecha que fallece Ahí tengo ya el haber de la pensionada Se establecerá el haber inicial pensionario de la actora Conforme a los lineamientos de la ley vigente Pero es como que me piden Por un lado movilidad De lo que quedó No, pero está bien Pero te dan la movilidad de los aumentos generales de ley Con lo cual ese juicio no va a ningún lado El de la pensión Lo que te están diciendo es que lo anterior tiene que ser lo determinado en el juicio anterior O sea, el juzgado federal número uno Tiene que ejecutar la sentencia que tenía el causante ¿Me seguís? Me parece que se congeló Bien, o sea, ese juicio Claro, al no haber Ahí, hola Bien, entonces Según esta sentencia Es lo que está cobrando No va a haber haber inicial No va a haber diferencias No, no, no vas a dar diferencias No va a haber diferencias Correcto Tenés que ejecutarlo en el primer juicio Porque si no modificas la base de cálculo No va a haber diferencias O sea, es un tema No de programa Sino un tema legal Sí, 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 exacto Sí, sí, por eso se me hizo ese lío también de por dónde voy Porque como hace esa separación hasta el 2007 que corresponde a otro juzgado Y bueno, por eso Después dice, listo, y desde la pensión al 2011 que corresponde a este La verdad que esa fue la parte rara en todo esto Pero bueno, listo Es un tema más jurídico que de programa Sí, sí Bueno Bueno, listo Muchas gracias La idea es cuando cargo las remuneraciones simultáneas La duda es En la planilla de ANSES A ver, acá No importa La planilla de ANSES te va a decir dos veces Remuneración total y remuneración ¿Cuál es de los dos el que tengo que El de la columna izquierda, no es cierto El que dice importe original El que dice importe original ¿De qué planilla de ANSES me estás hablando? De la nueva, viste La que sale con la clave de seguridad social Dice remuneración total Y la otra dice remuneración La quinta remuneración La segunda ¿La segunda? Sí Ah, perfecto Bueno, esta era una de las cosas Generalmente igual Todo de vuelta porque cargué la primer columna Así que Igual, pero eso te lo hace el sistema Eso vos ya lo habías explicado yo No, sí, me lo habías explicado Lo querés cargar manual No, no, lo cargué manual Porque tuve un inconveniente Pero ya está resuelto O sea, igual pongo suma Primero lo pongo Después pongo suma Y ahí agrego el El segundo La segunda remuneración Sí, también lo podés estar de ANSES Si querés, por eso te digo Ah, de ANSES Desde Eso es lo que yo te había explicado De la página de ANSES, sí O de AFIP De copiar todas las remuneraciones Y pegarlas Las llevas, sí Perfecto Sí, después miro el video Así no ocupo Y en el otro Quería consultar A ver en base a la experiencia Yo había cargado Las remuneraciones Del año 87 Hasta el 2009 Que más o menos Eran los 120 Meses de relación De dependencia Esto era para un cómputo La proyección De un cómputo De un haber previsional Como en ANSES No le aparecían Las remuneraciones Del 90 y 91 Pero el tipo Me fue para arriba Escuchemos un minuto La persona trabajó Todo corrido De qué fecha Qué fecha Esperá Que te digo La De Esperá Es del Hasta Yo lo que te quería preguntar Me está matando No, no, vos lo que tenés que hacer ¿Cuándo fue el cese del hombre? ¿Trabaja hasta hoy Independiente? No, no, no Ahora es autónomo Ahora autónomo En el 99 Mira, es de enero del 78 La relación de dependencia Abril del 99 Bueno, vos de abril del 99 Tenés que retroceder 10 años 120 meses Sí, vas a cargar del 90 Del 90 al 99 Del 90 al 99 ¿Tenás remuneraciones o no? Sí, tengo Y me pasaba esto ¿Ves? Hace me había dado esta planilla En la cual me faltaba El año 90 y 91 Entonces Yo me fui para arriba Me fui para arriba No, no te tenés No, porque si el hombre lo trabajó Claro Entonces, bueno Me fui para arriba No tenés que irte para arriba Por eso Y entonces déjame que te explique Dale Pero no te vayas a parar Conseguí Si fui a la empresa Decime O conseguí los sueldos Del 90 al 91 Con la certificación de servicio O lo que sea Si existe la empresa o no Y si no vas a tener que cargar Si no vas a tener que cargar Los haberes mínimos Mínimos Bueno Conés desagregada Haberes mínimos De esos dos años Claro Como vos había escuchado eso En la clase anterior De la escuelita Dije Si cargo los mínimos Capaz que No me da Entonces buscamos las remuneraciones Y ahora me dio una verde 74 mil O de 72 Comparado con el que había hecho antes Que me daba 34 mil Puede ser que bajando Y hay que mirar las remuneraciones Vos estás conectada ahora Si no, eso Cargué las remuneraciones Y las revisé todas Y están correctas Pero la duda era ¿Es posible? Pero estás conectada ahora Para que veamos el cálculo No, no, estoy conectada Bueno, conectate y lo vemos Si querés No, conectate Conectate vos Bueno, espérame Me la complicás hoy Me la complicás Todo era para alivianar La carga Y que llegara más Sí, pero no es Esperá Ah, bueno, bueno Yo lo que pensaba era Por el año 90 y 91 Cambiar por el 87 y 88 ¿Me puede dar semejante diferencia? No, no sé Espera un poco Eso era lo que me generó la duda Porque Depende de las remuneraciones Depende de lo que hayas cargado Por eso no sé Lo que pasa es que Viste lo que sucede Con las del 87, 88 Hasta, por ejemplo Las de junio del 94 Que ANSES te da el cómputo total Y después vos lo cargas Y Jauregui te lo divide Mes por mes Sí A mí me coincide Todo lo que está acá En la planilla E incluso en las En las hojas Digamos Escaneadas De ahora de la empresa Y de la planilla De ANSES también Pero me parece Mucha diferencia 34 Contra 72 Que me dio ahora Acá lo que está mal cargado Es el 90 Porque si vos venías Vos tenés que mirar Escuchame una cosa En el 90 Hay australes No hay pesos De ahora Tenés que poner australes Ah bueno Vos lo que tenés que mirar Lo que tenés que mirar Escuchame una cosa Valeria Lo que tenés que mirar Es la actualización Si en diciembre del 89 Cuando vos cargas El funde histórico Y te da 50 mil No puede ser que Al mes siguiente Te dé 394 mil Ah claro Acá está mal Acá te da 4 millones Eso también está mal Claro Todo el 90 91 Todo lo que vos cargaste Porque ves Después En el 92 Ve que se arregla acá Baja 40 y pico Que es más Es más Razonable Lo que está mal cargado Es desde acá ¿Será la moneda? Y sí Porque le pusiste pesos El número me coincide Acá Con razón Me tiraba un cartel Controle la moneda Y bueno Y bueno El programa mismo Te lo di Ustedes me preguntan Cosa que te lo dice El sistema también Acá está Está seguro Controle la moneda Y bueno Tenés que controlar En esta época Hay australes Ponele australes Y fíjate Si se te arregla o no Genial Genial Y si no Me voy a entusiasmar Sí, sí Gracias Carlos Hoy sí Hoy hablamos bastante Bueno Esperá Ahí 2000 Ahí que estás completando No Porque esta Mientras escuchaba Los demás Iba probando Cambiando fechas De alta De adquisición No, no Pero ¿Cuál es el caso Que me querés consultar? Este que está acá La adquisición Es 2008 Sí La solicitud Eh Ya te digo 10 de diciembre del 2009 Listo El cese Es 2005 Y el alta Es mayo 2010 Sí Está bien Con esa alta No vamos a poder Hacerlo bien No No lo vas a poder Hacer En la verde caja Claro Porque Si fuera un alta 2009 Sí Yo lo puedo conciliar Un montón De diferencia No, no Pero Esperá Acá vamos a apretar Los tres botones 140 298 Y 6 Alancé ¿Cuál es el promedio Que le dan? El promedio Es 45 54 Bueno Ahí está bien cargado Claro Ahí que te tranquila Y podés hacer el reajuste Sí Pero ¿Qué es lo que pasa? 45 50 ¿Cuánto? 45 54 Con El promedio Rectificado Ponele ¿Cuánto es? 45 54 Con 04 Bueno Listo Hasta ahí Vamos bien Acá te da un ingreso Base De 400 Este El ingreso Base Que te coincide Sí Está bien En la verde alta No No me coincide Y no No te va a coincidir Porque Porque es con la resolución Del 2008 Por eso te digo Con que esté cargado El El ingreso Base Está bien Pero El tema es que El programa Me tira una vera hoy Que es casi La mitad De lo que realmente Está cobrando Bueno Por eso te digo Que no se puede hacer Grabar de caja Cuando es con las tres resoluciones Mira Hoy Ahí te tira Que está cobrando 60 mil Pero me escuchaste Lo que te dije O no Sí Te escucho Me luces No me digas Mira acá Que no me coincide Te estoy diciendo Que no te coincide No te coincide Con las tres resoluciones Menos cuando Igual Perdón Seba ¿Qué es del juzgado 10? ¿Qué es del juzgado 10? ¿Qué es del juzgado 10? Ah, espera que ya te digo No me acuerdo Dame un segundo El mouse No Me da bola Cuando está compartida La pantalla Ya te digo Juzgado 2 No lo necesitas Entonces No te da ningún problema Todo este desarrollo No te lo piden El único que te piden Es el juzgado 10 El desarrollo De la B Bueno Que en realidad Es innecesario Porque como te dice Carlos Si el ingreso base Te coincide Está bien cargado Y no tenés problema Pero el juzgado No te lo va a pedir Así que no Posiblemente te piden El Avercaja Pero te va a pedir El Avercaja Pero no todo El desarrollo Hasta el día de hoy Claro Entonces Acá Acá viste que te da 1593 Que es la pensión En el Word Se lo cambia Y le pones El Averde alta Claro El Averde Que coincide en la resolución 3700 Y bueno Le cambias a 3700 Y no vas a tener Ningún problema La pregunta Mía La siguiente Es Si yo parto De este Averde 1500 No pero nadie Está partiendo De esos 1500 O para hacer un juicio De reajuste Hacer el judicial Lo importante Que vos cargues Las remuneraciones Históricas Que es lo que está bien cargado Y por eso Te coincide el promedio Que es lo que vos Vas a actualizar Con el índice Que corresponde A hacer una sentencia Después Cuando hagas La retroactividad Para sacar Las diferencias En el percibido Lo vas Lamentablemente Porque es con el 298 Con las tres resoluciones Lo vas a tener Que cargar manualmente Pero nada más Sí porque me va a dar Un montón de diferencias En el percibido Por eso el percibido Lo cargamos manualmente Pero acá Lo más importante Que lo vivo Repitiendo a todo Es lo que uno carga Los 120 meses O los 60 meses Que estén Correcto Históricamente cargado Que es lo que vos Después vas a actualizar Y la única forma De saber Si vos cargaste Correctamente Los 60 o 120 meses Que te coincida Los ingresos bases Y los ingresos bases Te coinciden En este caso Te coincidió Por 54 pesos Eso quiere decir Que cargaste bien Y es lo que vos Vas a actualizar Con el índice Que te dice La sentencia El haber de caja Es algo secundario Pero el miedo Que me daba a mí Era si yo partía De un haber caja Inferior Estar real Pero ¿Qué te importa El haber caja Si vos no Vas a recalcular El haber No vas a dar movilidad Al haber caja La sentencia Dice que recalcula Entonces vas a tener Un nuevo haber inicial Claro Perfecto ¿Está claro? Sí, sí, perfecto Y te hago La última pregunta Sí ¿Cuándo tengo acá Las remuneraciones? Esta, la histórica ¿Las históricas? Sí Bueno En la resolución De ANSES Por ejemplo Viste que hay una parte Que dice Desde hasta Sí Eso porque lo tenés En forma anual Anualizado No Viste cuando Donde está En la parte Del ingreso base El promedio En relación De dependencia El promedio Autónomo Sí Te dice Periodo Desde tal fecha Hasta tal fecha Que es lo que se le Computa Perdón Carlos Voy a buscar el cargador Bueno Sí ¿Y? Si ahí El periodo Que ellos Computan Es más de Por ejemplo 60 remuneraciones No importa Cargo las últimas 60 Sí O podés cargar Lo que quieras El programa Te deja cargar más Te dice Que ya cargaste Más de 60 Pero te dice Te deja Seguir cargando Porque el haber caja Los jugados Quieren que Si lo hicieron con 70 Se lo presente Con 70 meses Y le dejan Los 60 meses Por eso El programa Te permite Seguir cargando Aunque ya te pasaste Sí Yo lo que hago Es siempre me fijo 120 Nada más Que las Sí Nosotros Generalmente Después borramos Y dejamos Los últimos 60 Los últimos 120 Para hacer el juicio ¿Eh? Le dejo un lugar En los dedos Dale Listo Tengo que consultar Tengo que Ejecutar Un juicio Por una prestación De jubilación De saber De saber mínimo Sí Y quiero saber Cómo puedo hacer Para calcularle Los intereses Cómo Los intereses Claro O sea Le dejan El beneficio Ahora Vos tenés Vos tenés que liquidar El retroactivo Con los intereses No es solamente Los intereses Sí señor Bueno La sentencia Tiene intereses ¿No? Sí Bueno Hay un video De eso Yo siempre digo Lo de los videos Hay un video En YouTube De lo que me estás Preguntando Tenés que entrar A la 18 0 37 ¿Vos estás conectado? Sí Dale Ahora entramos Y te lo explico Acá Lo que pasa Es que no No tengo el caso cargado No importa Ok ¿Vos estabas Con céspedes O entre mal? Sí Cerralo Ah bueno Digo Me metí en otro lado Entonces Te preguntaba Espera Ahí ¿Desde cuándo Tenés que liquidar La jubilación? Mayo 2016 Bueno Acá le pones El nombre ¿Cómo se llama? Tolosa Elsa Bueno Tolosa Elsa Entonces Acá le pones Jubilación Acá se pone La fecha de adquisición Que es ¿Desde cuándo hay que pagar? ¿Desde cuándo hay que pagar? Desde el Primero de mayo Del 2016 Después Cualquier cosa Lo cambia Sí Sí Tipo de cálculo Le pones Dependiente Porcentaje cualquiera El 70 Solo de menos Primer día no prescrito Va a ser Primero de mayo Del 2016 Sí Y acá pone Leyes especiales Del medio Bien Te vas A reajuste judicial Que es la carpeta celeste Sí Aceptar Ahí Acá Pones Generar una tabla Para cargar manualmente El percibido Estamos Bien El percibido Lo decaja en cero Porque no cobra nada Esto lo decaja así En cero La tasa Tienes acá marcada Tasa pasiva Si no vos le pones La tasa de la sentencia Bien Después pones Seguir Sí Y en esta pantalla Pones carga grilla Y abajo tenés Cargar los saberes mínimos Lo ves Acá abajo Te carga los saberes mínimos Sigue Te da el retroactivo Con los intereses Muchas gracias Así de simple Gracias Carlos No de nada Estás haciendo Al Deco Juan Carlos El mismo Sí Decime que te puedo ayudar Mirá Yo acá voy a seguir el cálculo En el momento De la retroactividad Es más Acá vamos a poner El cruz Porque el 25 Me lo difirieron Para la etapa de ejecución ¿El 25 o el 9? No, no, no Me difirieron El 25 Es este cartel No el que le hiciste antes No, no, no El 25 Es el que pasé recién No Acá dice 25 Este 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 es el 25 Este sin tope ¿Me escuchás un minuto? Sí El El Que recién pasamos Es el 25 El anterior era el 9 Si no me equivoco Sí El cruz es 9 No el 25 No A mí me dieron El 25 El 26 Y el 9 Ah bueno El 9 de la 24 2.41 Exacto Listo Bueno Hacelo como quieras Acá El 26 Ponele que no Entonces Exactamente Sí Acá Claro Acá en el reajuste Yo le puse No reajuste La 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 PBU Porque no me da la confiscatoriedad Dale No tengo No reajuste 2 ahí Claro Acá ponemos No Betancur 2 Ahí no Acá también Acá no Llego a la vera inicial Sí A la movilidad Voy a las movilidades Acá lo que estoy haciendo Acá lo que estoy haciendo Con el índice Es poniendo solamente Pero no cambies el índice ¿Por qué? No, no tenés que dejar el que te da El sistema Ah O que le cambia el robot No, yo iba a ver Yo iba a poner el 99 Y sí Pero cuando Escuchemos una cosa No cambiemos el índice Primero Vamos a poner actualizar A ver qué te hace el sistema Ok Movilidad Acá te están dando Los aumentos generales Con el índice Que te da el programa Automáticamente Estos aumentos generales ¿No los querés vos? Martín ¿Está este ¿Está o se desconectó? Sí, Carlos Los aumentos de ley general Bueno Y por eso No hace falta cambiar el índice No, no Está bien Por eso te decía Que no lo cambie ¿Viste? Que no lo toque Sí Dejale este Que trae los aumentos generales Voy a retroactividad Entonces Sí, por favor Sí, decime Bueno Acá Como vi en algún video Que recomendabas En el artículo 9 Puse Sí Acá siempre y cuando Condicionado la 9.55 Exactamente Ponerle la 9.55 Está bien ahí Después Gracias Estuve viendo Otro video Está bien Bueno Estos demás Los sigo o no Y acá marqué Villanustres Sí Pero vos Porque el juzgado Te pide que haga El juzgado El juzgado Mandó primero a la ANSESA A pedir los salarios Sí No contestaba a la empresa Nos mandó a nosotros Hasta que contestó Hoy contestó Sí El tema es Que cuando le pongo Continuar Me tira esta pantalla Sí Y no interpreto Cuál de las dos Y el primero Mira El primero Te está diciendo Si querés cargar Los sueldos Del activo Para obtener El haber de una ley Especial O sea Tenés los sueldos Del activo ¿Cómo? Exacto Pero no es una ley Especial No importa Ok Tenés que cargar Ahí acá tenés cargas Del sueldo del activo Sí No, no Eso lo tengo Eso lo tengo Pero pasa que a mí Me confundía Pero el primero Tenés que cargar ¿Cómo? El primero Tenés que elegir Perfecto Elijo el primero Sí Para cargar manualmente Vos Se me está moviendo Ahí está Ahí Entonces ahí Tenés que poner Que no se ve Cargar grilla Cargo la grilla Y acá empezás A cargar los sueldos Que te informaron Y te va a ser El 70% Del sueldo Que te informaron Ahora El 70% Yo lo escuchaba El doctor En una También en un video Sí Donde explicaba Todo lo que era El villanustre Que había nacido Para el 18037 Y que en realidad No se toma A ver Había juzgados Que no tomaban El 70% Del haber del activo Sino el 100% Del haber del activo Por eso Si querés hacerlo Con el 100 Lo podés hacer con el 100 Ponés uno Y te toma el 100 Sí Comprendiendo uno Perfecto Eso está en vos Lo que vos quieres Cómo lo quieres hacer Bárbaro O como te dice el juzgado Que sea, ¿no? Sí, 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 sí Perfecto Era eso, nada más Listo, no hay problema Muchas gracias Si no me llamas Dale, gracias, sí, 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 no, nada ¡Gracias!